Mi nombre es Liliana Lalaleo, soy doctora en biotecnología y soy docente investigadora por parte de la Dirección de Investigación y Desarrollo de la UTA y actualmente colaboro aquí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Actualmente desarrollamos un proyecto que es en base a la evaluación de la expresión génica y análisis funcional en diferentes accesiones de quinoa bajo diferentes tipos de estrés abiótico. Estos son por bajas temperaturas y metales pesados. Lo que hacemos es evaluar todas las expresiones de quinoa del centro del país para ver cuáles variedades de quinoa pueden resistir más a estas condiciones ambientales, a los cambios climáticos que actualmente estamos inmersos para distribuir mejor estas semillas o desarrollar unas nuevas variedades más resistentes a condiciones climáticas y distribuirlas hacia los agricultores. En este caso sería identificar esas variedades resistentes que puedan resistir heladas ya que en el centro del país sufrimos muchos de estos cambios climáticos ocasionales como son las heladas donde se pierden muchos cultivos. Entonces lo ideal sería identificar qué variedades pueden ser cultivadas y los agricultores van a evitar esa pérdida de la cosecha. Gracias. 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 Gracias.